Te llamo para decirte Cuanto lo siento, se que estuve muy mal No sabes cuanto me arrepiento Me brindaste tu amor, me entregaste lo mejor de tu parte Por eso quiero pedirte perdón por traicionarte Tu amor era tan grande y sin condiciones Me duele tener que expresártelo con mis canciones Se que estuve muy mal, por eso esta melodía Se que eso no compensa tus días de melancolía No hay excusas, ni pretextos que justifiquen todo tu llanto Ni el daño que yo te hice Me enamoré de nuevo, pero de otra persona Se que estuve muy mal, pero este corazón me traiciona Me siento tan confundido y tan apenado Te dejé sola, prometí que siempre estaré a tu lado Se que te duele, pues a quien no si es un engaño Aún recuerdo que prometí nunca hacerte daño Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento, por favor vuelve aquí Tal vez esta sea mi última carta, lo siento si ya te tengo harta No te quitaré mucho tiempo, te lo juro Pero jamás podré olvidarme de ti, te lo aseguro Pasará en los meses y el invierno llegará Pasará en los años y jamás olvidaré tu cara Tu sonrisa que me llenaba de paz Tu mirada como dos flores hermosas Tampoco olvidaré tu voz diciendo me te amo Y menos la calidez que me dabas con tus manos Perdona mi cielo por no decirlo de frente Pero tú bien sabes que siempre te tendré aquí en mi mente Sé que soy cobarde por no decirlo de persona Quiero hacerlo pero el corazón no me reacciona Mi vida es complicada ahora que no estás a su lado Mi vida ya no es vida, ahora es un mundo destrozado Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento por favor vuelve aquí Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento por favor vuelve aquí Me equivoqué, pensé que te amaba pero solamente me engaño No puedo seguir yo con esto si sé que al mentirte solo te hago daño Es algo extraño si en mis planes solo estaba quererte Dar lo mejor de mí, protegerte de la gente Y al final soy yo el que te lastima Que lastima me doy si el día de hoy Soy quien clava la espina, seca lágrimas Que un hombre como yo no las merece Te fallé, me lo he gritado tantas veces Que una mujer como tú no merece ser lastimada Y por culpa de este patán tu alma se encuentra destrozada Perdón, no fue mi intención te lo juro Pero ella me cautivó, se convirtió en mi futuro Y yo caí, cambió lo que siento por ti Nuestra historia sin fin, finalmente se tuvo un fin Y yo aquí aclarando lo que siento por ti Te pido perdón, espero y seas feliz Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento, por favor vuelve aquí Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento, por favor vuelve aquí Yo me equivoqué, lo acepto Fue un error el pensar que yo podría estar sin ti Desde que te perdí, mi costumbre es sufrir Mi amor lo siento, por favor vuelve aquí Lo escuché, en romántico güey Si güey